Gente, en este vídeo vamos a hablar del gesto de Laporta con Koeman tras el dardo del holandés ayer ante los periodistas. Por otro lado, veremos el nuevo palo de un ex azulgrana a Koeman con Leo Messi de por medio. Veremos cómo está a día de hoy la actualidad del Barça que está recuperando a los internacionales y veremos también la apuesta del Barcelona con dos atacantes de cara al futuro. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos con un nuevo gesto de Laporta hacia Ronald Koeman. La tradicional ofrenda floral del Barça en la diada pudo tener una mayor dedicación azulgrana por la cancelación del partido ante el Sevilla previsto para este sábado en el Sánchez Pizjuán. Joan Laporta encabezó el acto por parte del Barcelona y tras la ofrenda floral del club hizo nuevamente referencia a Ronald Koeman de su relación con el técnico neerlandés. Se ha dicho mucho, pero él volvió a mostrar su fe en que llegarán los éxitos y tuvo unas palabras cariñosas hacia él. Koeman está muy motivado y sabe que el club le tiene mucho respeto. Tenemos que mirar hacia adelante y ahora mismo somos una piña. Vamos en la misma dirección, dijo el presidente del Barça. Igualmente, Laporta respondió a la aseveración de Ceferin en las últimas horas. El presidente de la UEFA había dicho que no le importaría ver una Champions sin Barça-Madrid-Juventus. Laporta le respondió lo siguiente, ya estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones. Si piensa, sí se equivoca, pero es solo su opinión. Por tanto, nuevo gesto de Laporta con un Koeman que no acabó nada bien su relación con un Miralem Pjanic que de nuevo ha vuelto a remeter contra el técnico holandés. El mercado de fichajes acabó. Pjanic fue uno de los jugadores que conoció su destino en los últimos momentos. El Besiktas se hizo con el mediocentro. Uno de los motivos de la salida de Pjanic del FC Barcelona fue su relación con Koeman. Tras su marcha, el técnico Kule le dejó un recado. Entiendo su frustración, pero hay jugadores mejores que él. Fuera ya del Camp Nou, Pjanic le envió una respuesta a su ya ex entrenador. Dijo lo siguiente, tenía una actitud conmigo que nadie entendía, ni siquiera Messi. Me preguntaba a menudo si le pasaba algo conmigo. Comentó en declaraciones recogidas por Tutosport. Pjanic dejó todo eso atrás. Lo único que le importa es el futuro. Dijo estar satisfecho tras su llegada al Besiktas. Aunque admitió que hubiera preferido volver a la Juventus. Lo dijo así, me encanta la Juve. Mi agente estuvo en contacto y en conversaciones con el club, pero el mercado de fichajes nunca es fácil. Tengo mucho cariño a la afición bianconera y una relación excelente con Agnelli. Pero soy un profesional y estoy encantado de estar en el Besiktas. Y es que se quedó Pjanic con las ganas de volver a tener al frente a Massimiliano Alegri. Lo dijo así, es un entrenador que te habla la cara, para bien o para mal. Habría hecho lo posible por tenerlo de nuevo como entrenador. Para mí es el número uno. Además recomendó a Dybala que no se vaya de Turín y dijo, le diría que se quede donde le quieren. Pero es difícil de juzgar desde el exterior. A veces uno siente la necesidad de buscar fuera nuevos estímulos. Sobre la marcha de Cristiano. Dijo que la Juve pierde mucho sin él. Eso sí, cree que aún tiene en equipo para lo que se propongan. Lo dijo así, ya lo dijo Alegri. Los jugadores vienen y van. Los colores se quedan. Por tanto, palito de Pjanic a Rona Koeman. Vamos ahora a hablar de la actualidad del primer equipo. Y es que el Barcelona va recuperando internacionales. Tras disfrutar de un día de descanso. El Barça volvió este sábado los entrenamientos en la ciudad esportiva Joan Gamper. Para empezar a preparar el estreno en la fase de grupos de la Champions League contra el Bayern de Múnich. El próximo 14 de septiembre en el Camp Nou, el técnico Ronald Koeman dirigió una sesión en la que ya pudo contar con todos los internacionales que estuvieron con sus respectivas selecciones. En este parón, el uruguayo Araujo fue el último en incorporarse tras jugar en la madrugada del jueves al viernes contra Ecuador. Cabe recordar que el Barça no juega este fin de semana en la liga tras el aplazamiento del partido ante el Sevilla en el Sánchez Pijuán. Por lo que tendrá tiempo para trabajar a conciencia con vistas al duelo con el Bayern. Partido en el que podría debutar el nuevo fichaje Luke de Jong. Por tanto, Koeman que va recuperando efectivos de cara a ese partido contra el Bayern. Vamos a hablar ya de cara al futuro de la estrategia del Barcelona en lo que se refiere a los delanteros. El Barça que no competirá hasta el martes en Liga de Campeones por el aplazamiento de su duelo ante el Sevilla en Liga sigue trabajando en varios frentes en los despachos. Concretamente las renovaciones porque varios de sus jugadores serán libres en pocos meses y quiere evitarse en el club su fuga ya que se consideran claves para el futuro de la entidad culé. Ousmane Dembélé sigue lesionado y podría no reaparecer hasta el mes de noviembre. Cuenta Marca que en el club tienen plan con este francés de 24 años de manera que además de negociar la ampliación de su contrato y haberle dado el dorsal 7 que dejará vacante Griezmann quieren que tenga rendimiento inmediato desde su retorno a la disciplina de Ronald Koeman. En este caso y como nos cuenta el diario Marca el club azulgrana tiene claro que el francés debe recuperar la autoestima y se ha diseñado un plan físico y mental específico para recuperar su mejor versión. Es un jugador desequilibrante a quien ven con capacidad para ser pieza clave en el equipo esta temporada. Por otro lado está en su fati ofrecido recientemente al City seguramente como modo de presión de Jorge Méndez para su renovación. El diario Sport indica que el joven canterano quiere seguir y más ahora en el club han apostado tan claramente por él dándole el dorsal 10 para esta campaña. Por tanto estas son las dos apuestas del Barcelona en ataque. Vamos ahora a hablar de esa suspensión del partido que debían jugar el Sevilla y el Barcelona en liga este 11 de septiembre. Ya han transcurrido varios días desde que se dio a conocer que el Consejo Superior de Deportes había decidido aplazar el encuentro entre el conjunto culé y el combinado blanquirrojo. Después de una petición hecha por autoridades de la liga. Ese partido correspondiente a la cuarta jornada del torneo liguero se disputará en una fecha que aún no se ha decidido. Mientras tanto existe alguien que ha terminado siendo el gran beneficiado del veredicto en cuestión y ese será Sergio Barjuan, el entrenador del Barça B. El que alguna vez fue lateral izquierdo del primer equipo durante muchos años podrá gozar de poder contar con dos futbolistas de primer nivel de regreso en su plantilla. Y quienes lograron hacerse un lugar en el primer equipo, Gabi y Nico González. Así se ha conocido el permiso concedido por parte del entrenador del primer equipo, Ronald Koeman, que podrá permitirles jugar con el Barça B sin sufrir ningún tipo de consecuencia o repercusión. De esa manera el club ya sea en el primer equipo como en el filial podrá sacar provecho del aplazamiento del partido de los de Koeman contra los de Juren Lopetegui. El entrenador nacido en les franqueses del Vallés se ha visto como el gran beneficiado de la suspensión de la cita entre los culés y el Sevilla. Tendrá la capacidad de poder alinear a Gabi y Nico González en los próximos partidos. Los de Barjuan disputarán un partido ante el Costa Brava en la correspondiente tercera jornada de la liga. Y ambos futbolistas muy probablemente serán convocados para dicha cita. Tendrán por tanto un centro del campo de lujo tras bajar Gabi y Nico. Ambos están teniendo un papel relevante con el equipo de Koeman. A Nico incluso desde antes de esta temporada ya lo llamaban el sucesor de Busquets. Si bien ambos fueron muy protagonistas, durante la pretemporada están teniendo una dura competencia en el campeonato liguero de la primera división. De momento el Barça B aún no ha obtenido una victoria en el estreno de Sergi Barjuan como míster del filial. Es la primera temporada del catalán en los banquillos culés después de la sorpresiva e imprevista salida de García Pimienta. El ya ex entrenador fue despedido de forma inesperada por el presidente del club Laporta. Fue una de las decisiones más controvertidas que ha tomado el mandatario culé. Y que aún hoy no existen razones que se conozcan como la causa de su salida. Por tanto esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!